Si quieres aprender cómo se hacen las tortillas de Barbie, te traigo la manera más fácil para hacerlas, ya que este es el mejor momento para prepararte unos Barbie Tacos. Perfecta para un plan entre amigas y amigos y no importa si ya te viste la película o no. También es una muy buena opción para preparárselas a tus hijos para comer en casa o que lleven en la lonchera. Las puedes hacer con el relleno que vos querás. Yo decidí hacerlas de chorizo porque supongo que a Barbie le gusta el chorizo. Sin darle más vuelta, empezamos con la receta. En un sartén con mantequilla agregue cebolla, pimentón y ajo picado para sofreírlo con el chorizo. Empezamos pelando el ingrediente clave para darle sabor a las tortillas y lo metemos en agua hirviendo por unos 10 minutos. Si te estás preguntando cuál es el ingrediente clave, es la remolacha. Al sacarla la vamos a partir en trozos. Yo corté dos porque no sabía que tanto necesitaba, pero terminé utilizando solamente una. Es un colorante natural muy bueno y el sabor ni siquiera se siente. Agregue los trozos de remolacha a la licuadora y aproximadamente una taza de agua. Lo licuamos y obtendremos una especie de puré de remolacha. En un recipiente agrego dos medidas de harina de maíz de cualquier tipo. Puede ser más seca o cualquier tipo de harina para arepas. Yo estoy usando harina pan que es muy popular para hacer arepas colombianas. Y voy a sacar una medida del puré de remolacha. Si quieren un tono de rosado más suave, pueden utilizar solamente la mitad de la medida. Y todo lo que tenemos que hacer es revolverlo e irle agregando agua poco a poco. Va a llevar aproximadamente dos medidas de agua. Si te preguntas de dónde saqué el agua de este color, estoy usando la misma que quedó donde herví la remolacha. Es importante que el agua se la vayan agregando gradualmente para que la masa no les quede tan aguada y sea fácil de moldear para hacer las tortillas. Después lo separé en dos y a uno le agregue un poquito más de harina de maíz para que vean cómo quedan los diferentes tonos de rosa. Ya que tenemos la masa para las tortillas, voy a colocar una bolsa sobre una superficie plana. Y la masa tiene que tener una textura muy moldeable para fácilmente poder hacer bolitas de esta manera. Ponemos bolsa por el lado de arriba también y lo aplastamos con algo plano. Esto es en el caso que no tengan tortillera o pataconera, pero con los utensilios correctos es mucho más fácil. Había puesto a calentar la plancha desde hace cinco minutos. Voy a repetir el proceso para hacer todas las tortillas que necesito. Las voy agregando a la plancha una a una. Nos aseguramos de despegarlas cuidadosamente de la bolsa. Y las voy a dejar cocinar a fuego medio aproximadamente cinco minutos por lado. Ya que tenemos todo listo, podemos empezar a servir. Voy a empezar poniendo tres tortillas sobre un plato. Voy a aprovechar que siguen calientes y le voy a agregar una tira de mozarella a cada una para que se derrita. El relleno de chorizo que hicimos anteriormente se lo voy a agregar con mucho cuidado una a una hasta que tenga completados los tres tacos. Una porción de tres tacos es suficiente para cada persona. Como ya vieron, le agregué unas rebanadas de aguacate y también le voy a agregar unas tiras de cebolla rosada. Le voy a agregar el toque final. Una salsa para tacos que es opcional si ustedes se la quieren poner. Que la hice sofriendo tomate, cebolla, pimentón y ajo. La receta completa de estas salsas está en mis videos. Le agregué unas cucharaditas por encima. Y ahora sí, a comer.